Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a este webinar sobre el uso de la propiedad intelectual para impulsar las industrias creativas de Honduras. Este es un evento organizado por la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, BIT, del cual hago parte, en alianza con el Instituto de la Propiedad y el Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios Se Emprende. Todo esto en conmemoración al METRA Propiedad Intelectual. Antes de empezar, unas pequeñas instrucciones logísticas. Para evitar disrupciones en el audio del evento que puedan afectar el desarrollo de los conversatorios, mucho le agradecemos a toda la audiencia que nos acompaña a mantener sus micrófonos apagados. Los invitamos a interactuar activamente a través del chat o de la herramienta de preguntas y respuestas que están ubicadas en la barra inferior de la pantalla de Zoom. Pronto van a recibir un mensaje por allí para que vean la notificación sobre el icono que corresponde. Déjenos saber allí sus preguntas y comentarios. Haremos todo lo posible por abordarlos, respetando los tiempos del evento. Facilitará mucho que al escribir una pregunta o comentario, inicien indicando a quién va dirigido. También es importante notar que este evento está siendo grabado y estaremos difundiendo en las próximas semanas. Sin más preámbulos, iniciamos con las palabras de apertura de los directivos de las tres instituciones coorganizadoras del evento. Entonces, les doy la palabra primero a María José Jarkin, representante del Grupo Ovid en Honduras. Adelante, María José. Muchas gracias, Gina. Muy buenos días a todas y todos que nos acompañan. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en este seminario sobre el uso de la propiedad intelectual para impulsar las industrias creativas en Honduras. Con el cual, como ya lo adelantaba Gina, aportamos a la conmemoración del mes de la propiedad intelectual que se celebra ya desde hace más de dos décadas. Este seminario es una iniciativa que lideramos, si bien desde el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, pero en alianza con el Instituto de la Propiedad y el Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios se emprende del gobierno de Honduras, con el fin conjunto de dar mayor visibilidad al papel estratégico que tiene la propiedad intelectual en la dinamización tanto de emprendimientos como de MIPMES en el sector creativo del país. Desde el Banco Interamericano de Desarrollo reconocemos el gran potencial que tiene la economía creativa en toda la región de América Latina y en Honduras en particular, un país tan lleno de talento para impulsar las transformaciones que estimamos necesarias para apoyar esa transición hacia modelos de desarrollo que sean más sostenibles e inclusivos. Por eso venimos liderando ya por varios años todo un abanico de proyectos que promueven la competitividad en las industrias creativas en Honduras y lo hacemos apoyando el emprendimiento, el uso de tecnologías digitales, pero por supuesto también apoyando el desarrollo de capacidades institucionales, tanto de tomadores de decisiones como de hacedores. En este contexto y considerando su vínculo fundamental con la innovación, la propiedad intelectual reconocemos que juega un rol fundamental. Básicamente, sin propiedad intelectual no hay economía creativa que sea sostenible. Y así lo dice la propia definición de economía creativa, y permítanme leerlo. Es ese grupo de actividades a través de las cuales las ideas se transforman en bienes y servicios culturales y creativos cuyo valor está o podría estar protegido por los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, como varios de nosotros en esta audiencia sabemos, este tipo de economía se distingue de manera particular por contener marcados que son algo difíciles de definir y valorar. Y en consecuencia, o como correlato de esto, el ejercicio mismo de los derechos de propiedad intelectual y la posibilidad de obtener beneficios de esto plantean desafíos adicionales. Un primer paso para atender ese desafío, para acercar estos dos mundos, es precisamente a través de actividades como esta de sensibilización y de acceso al conocimiento. En un esfuerzo por cerrar esas brechas, desde el Banco Interamericano de Desarrollo lanzamos este año la Guía sobre Propiedad Intelectual para los Emprendedores Creativos Hondureños, que contiene elementos claves para que emprendedores y MIPIMES entiendan mejor cómo funciona la propiedad intelectual y cómo aprovechar este derecho para mejorar su negocio. La guía es un instrumento de acceso gratuito, está en línea, está lleno de recursos y ejemplos prácticos que desde el equipo del BID hemos pensado cuidadosamente a partir de las necesidades y las dudas más comunes que nos han planteado tanto los emprendedores como las MIPIMES creativas del país. Creemos firmemente que es indispensable que los principales agentes de economía creativa tengan mayor y mejor claridad en cuanto a los elementos y los mecanismos de la propiedad intelectual para proteger precisamente las creaciones y que los creadores puedan recibir aún más y mejores beneficios de esto. Confiamos en ese sentido que esta guía será un insumo muy valioso en esta dirección. Que además esta guía se suma a otras de nuestras publicaciones, una de ellas que quisiera traer a la mente y a la visión de ustedes, el día de hoy es una muy reciente, sobre derechos de propiedad intelectual y políticas públicas para la economía creativa, que no solo aporta al análisis, sino que también extiende recomendaciones de vanguardia y puntuales para los hacedores de política pública, pero con la distinción que están hechos adaptados a la realidad y al contexto de nuestra América Latina y el Caribe. Ya para concluir, porque aquí lo esencial es pasar directamente al seminario, quisiera precisamente animar a todos los que nos acompañan a participar activamente, a enriquecer con su participación en el diálogo y también quisiera cerrar aprovechando para reiterar nuestro agradecimiento al Instituto de la Propiedad, a SEMPRENDE en general, pero muy particularmente a sus directivos que nos acompañan, la licenciada Lucy Salgado y el licenciado Denis Efraín Corrales, respectivamente, por ser nuestros aliados estratégicos en esta importante tarea que tenemos por adelante. Muchas gracias y éxito en este seminario. Muchísimas gracias María José. Ahora continuamos con las palabras de Lucy Salgado, secretaria ejecutiva del Instituto de la Propiedad. Hola, buenos días a todos. Creo que se me fue un momento la señal, disculpen las fallas técnicas. Decía que para mí es un agrado estar en esta ocasión compartiendo tanto con ustedes, María José, gracias por todo. Igual para mi compañero Denis, ¿verdad? Hemos estado como institución y como gobierno pues trabajando en conjunto justamente para poder impulsar los que son a los emprendedores, ¿verdad? Y en este caso a nuestros panelistas, gracias por tener esa anuencia y poder transmitir estos conocimientos para todos los demás participantes. Desde el Instituto de la Propiedad, en este caso en mi condición de secretaria ejecutiva, me llena de mucho agrado que nosotros podamos tener estos espacios justamente para el lanzamiento de esta guía, ¿verdad? sobre la propiedad intelectual para los emprendedores creativos. A través de la dirección de propiedad intelectual, pues para nosotros es de sumo interés poder fortalecer la industria creativa y buscar los escenarios idóneos para que estas industrias conozcan de la importancia y los beneficios de la propiedad intelectual como tal. Nuestra institución reconoce enormemente el emprendimiento creativo. Sabemos que tenemos mucha juventud y personas que están saliendo con todo el ánimo de generar riquezas y poder ser fuentes de empleo. Y para eso es fundamental el desarrollo de la innovación, la productividad y la competitividad de estas nuevas empresas. Por tal razón, nosotros trabajamos realmente incansablemente en la observancia de la propiedad intelectual, en aras de reconocimiento de los derechos de autor, creadores, inventores y titulares. Desde el gobierno es de mucho interés poder potenciar las MIPIMES, ¿verdad? Y impulsar su desarrollo sostenible para así poder dinamizar la economía. Como lo mencionábamos, es importante para nosotros poder generar espacios donde se puedan dar riquezas, ¿verdad? Y bueno, como dijo María José, aquí lo importante es pasar a la transmisión de conocimientos, de experiencias para que puedan ser útiles para todos los que nos están escuchando en este foro. Y deseo que este espacio sea provechoso. Les deseo éxitos a los panelistas y al presentador sobre la guía de propiedad intelectual. Para mí es un gusto conocerlos y saben que cuentan con el Instituto de la Propiedad para lo que ustedes quieran. Entonces, gracias y mucho gusto a todos. Permiso. Muchas gracias, Lucy. Ahora finalizamos con las palabras de Denis Efraín Corrales, secretario ejecutivo de SEMPREND. Bien, buenos días. No sé si me escuchan. Tengo buena recepción. Escuchamos. Muchas gracias. Gracias. Agradezco enormemente al BID por esta gran iniciativa de promover precisamente, pues, instrumentos y herramientas apropiadas para nuestros emprendedores de Honduras. Gracias al Instituto de la Propiedad, pues, que siempre en alianza hemos estado yendo a aquellas comunidades para ofrecer servicios que solucionen, ¿verdad? Los desafíos que todos los días enfrentan la MIPIME de Honduras. Gracias enormemente a los panelistas y a esta audiencia, pues, que se presta para poder ser orientados acerca de estos lineamientos que forman parte de una estrategia nacional, en el cual, pues, va muy de la mano con lo que hoy la presidenta Iris Omara Castro está promoviendo, y es que los pequeños tengan realmente, pues, el apoyo que se requiere a razón de que depende de ellos la economía nacional. Agradecemos enormemente, pues, esta labor en función de lo siguiente. Se emprende y todas las instituciones gubernamentales que estamos hoy atendiendo la MIPIME y el sector social de la economía, estamos promoviendo una plataforma de servicios que permita precisamente anclar a la MIPIME a trámites fáciles y automatizados para poder, pues, desarrollar elementos esenciales que ellos, pues, puedan de alguna forma formalizar sus emprendimientos y acceder a cadenas de mercados justos y realmente, pues, poder competir en esta globalización. Este instrumento, ¿verdad?, que está precisamente orientado en estos días que se conmemora el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, pues, hace eco a iniciativas que se emprenden y el gobierno está hoy impulsando a nivel nacional. Próximamente estaremos inaugurando tres centros de innovación comunitario donde estaríamos poniendo a la disposición del pueblo, ¿verdad?, de aquellos emprendedores que sueñan con ideas de negocio y que realmente no tienen los instrumentos innovadores para poder prototipar sus productos, empacar o, de alguna manera, pues, testear aquellos servicios sin antes poder invertir cualquier cantidad de recursos y puedan fracasar. En ese sentido, la innovación siempre está presente en estas líneas de trabajo que Se Emprende está haciendo y el BID y el IP, pues, con esta guía sobre propiedad intelectual que estará a la disposición de los pequeños emprendedores de Honduras, creo que estamos haciendo historia a razón de que los servicios de esta naturaleza deberían de ser públicos y todos los que deseen hacer negocio en Honduras tener la posibilidad de acceder a ellos de forma gratuita. Nuestro equipo de trabajo en Se Emprende estará, pues, muy, muy de la mano con esta guía a razón de poder enlazar todos los días en los territorios donde nosotros, pues, acudimos para poder asistir al emprendedor para promover que logre, de alguna forma, pues, que sus productos innovadores, marcas y patentes puedan, pues, ser registradas con la debida formalidad. Así que, pues, les deseo todos los éxitos. Estoy muy atento y contento. Creo que va a ser una mañana muy positiva y agradable para todos. Éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias, María José, Lucy y Denis, por sus valiosas contribuciones. Bueno, entonces, ahora, sin más preámbulos, continuamos con la presentación de nuestra más reciente publicación en el tema que hoy nos convoca, que es la guía sobre propiedad intelectual para emprendedores creativos hondureños. A cargo de Esteban Santamaría, quien es el autor de la publicación, experto internacional en propiedad intelectual, docente, director y fundador de CAINO, una ONG especializada en generar estudios académicos en propiedad intelectual. Adelante, Esteban. Mil gracias, Gina. Muy buenos días a todos los que están aquí conectados. Encantado de ver tanta gente aquí. Y, bueno, primero, pues, también felicitar a las autoridades de Honduras, al BID, por el esfuerzo. Esto es un esfuerzo muy grande que hacen todos para que los emprendedores que hoy están conectados puedan tener acceso a este tipo de información, que además es gratuito. Entonces, ojalá consideren y tomen en cuenta el esfuerzo que hacen las autoridades y el banco para traerles este tipo de información. Voy a compartir mi pantalla. Un segundito. Para comenzar con la presentación. Listo. Sí pueden ver, ¿verdad? Sí, podemos ver. Sí, sí puedes ponerla. Modo presentación, se llama. Es que aquí se me apareció esto. Listo. Ok. Bueno, como el título lo dice, es una guía. Y como toda guía está estructurada en un orden que queremos, que puede ser secuencial en la práctica común respecto a cómo utiliza un creativo la propia intelectual en su proceso creativo. Durante toda la plática va a ser una narrativa siguiendo esta lógica. Sobre la marcha es muy probable que algunos de ustedes tengan procesos diferentes, pero bueno, tratamos de tomar un punto intermedio, un punto general. El contenido general de la guía son tres grandes elementos. El primero es, habla de la propia intelectual y la economía creativa. O sea, trata de explicar este vínculo que si bien entre paréntesis o entre comillas parece obvio, la realidad es que a veces no es tan obvio ni para los creativos, a veces para el tomador de decisiones. Entonces, por eso es ideal partir de algunas definiciones, algunos conceptos, etc. Y algunos elementos también. Y después el segundo punto que van a encontrar en la guía son unas consideraciones de propia intelectual que se sugiere ustedes tomen en cuenta cuando hablan de su negocio creativo. Ya sea que sea una empresa, ya sea que sea ustedes los emprendedores de manera independiente, pero hay ciertos elementos que vale la pena tener presentes. Ya sea que hablen de música, hablen de cine, hablen de teatro, etc. Hay ciertos elementos que es muy importante, generales, pero que es muy importante que ustedes tomen en cuenta cuando hablamos de propia intelectual y cuando están emprendiendo dentro del mundo de la economía creativa. El tercer elemento y último tiene que ver con las figuras que consideramos están más relacionadas con la economía creativa. No son las únicas, pero son las más relacionadas. Y por cada una de estas cuatro figuras se fueron generando ciertos elementos muy, 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 muy particulares que pueden darle la información suficiente o necesaria para entender de manera general cómo funciona este tema de propia intelectual. Me parece que... Yo no puse esta línea aquí. No sé si alguien aquí me aparece. Creo que es Estefanía. Este, para que... Igual me está costando pasar las diapositivas. Pero bueno. Entonces, los derechos de autor, las marcas, las patentes de invención y los diseños industriales. Entonces, en la guía van a ir encontrando qué son, cómo funcionan, cómo los aprovecho, qué tipo de instituciones, qué tipo de autoridades son las que se encargan de protegerlo, qué ley es la que se encarga. Esta secuencia también tratamos de hacer lo más lógica posible. Van a ver que es muy, muy interactiva la guía porque les va diciendo, bueno, dale click a este link y te redirecciona la ley. Dale click a este link y te redirecciona al apartado en Internet donde van a encontrar los requisitos, los elementos, las tasas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, comencemos por el principio. Es muy común hablar de propiedad intelectual. Sin embargo, hay que entender una regla general muy importante porque en la práctica es muy común que a veces el creativo no lo tenga tan claro. Y lo primero es que la propiedad intelectual es aquella que se relaciona con las creaciones de la mente. Pueden ser invenciones, pueden ser reliterarias, pueden ser reliterarias, pueden ser reliterarias artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio, ¿sale? Algo muy importante, y aquí es lo que resalto, hablamos de creaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que las creaciones deben existir. La propiedad intelectual no está protegiendo ideas. Entonces, la manera importante y la manera en la que ustedes pueden hablar de proteger propiedad intelectual y proteger sus creaciones es que estas creaciones existan en el mundo real. Ya sea en un entorno digital o ya sea en un entorno físico. ¿Ok? Entonces, esto es la regla de oro. Ahora, ¿cómo se relaciona la propiedad intelectual con la economía creativa? Bueno, desde la definición, ya hace un rato hicieron de manera general comentaron esta definición. Aquí la traigo para que la puedan recordar y leer, así como la fuente de la que pueden extraer esa información. Y, pues bueno, se refiere al grupo de actividades a través de las cuales las ideas se transforman en bienes y servicios creativos. Este valor podría estar protegido a través de los derechos de propiedad intelectual. Entonces, ahí es donde viene este vínculo, este elemento tan importante en términos de propiedad intelectual y economía creativa. Esta postura es más o menos también aceptada o utilizada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, pero ellos quizá le dieron un enfoque mucho más acotado o de manera principal hacia las industrias protegidas por el derecho de autor. Al final del día, también ellos reconocen la importancia de la propiedad intelectual en la economía creativa. Ahora, un tema importante a considerar es que, a pesar de que es muy común hablemos de economía creativa y nos enfocamos principalmente en los derechos de autor, dentro de la publicación van a encontrar información que les permite hacer este vínculo de figuras como las patentes de invención, en las que a veces no hay tantas referencias entre la parte creativa y la parte inventiva. Y bueno, este es uno de los ejemplos de las patentes creativas que las denominamos, justo para ir demostrando que definitivamente todas las áreas STEM, inclusive las áreas de ingeniería, aunque no necesariamente tiene que ser ingeniero para hacer un inventor y tener una patente, pero bueno, por la práctica en general, vale la pena tener esta mirada transversal. Entonces, de manera que también el mensaje de la guía es creativo, no trabajes aislado, puedes colaborar con otras áreas y puedes generar también inventos creativos o patentes creativas. Y la guía aborda con este enfoque algunas de las sugerencias para entender cómo funcionan las patentes de invención desde este enfoque y cómo se pudiesen aprovechar. ¿Qué características tiene la propiedad intelectual? Y esto es de lo que se aborda dentro de la guía. Bueno, hay tres características principales que mencionamos dentro de la guía. La primera es la territorialidad. Y esto tiene que ver con que la protección de la mayoría de las figuras de propiedad intelectual solo abarca el territorio hondureño. Entonces, ahí en la guía van a poder entender un poquito más sobre en qué casos puede ser un criterio diferente, pero la regla en general es que solo abarca el territorio hondureño. Otro elemento importante es que la propiedad intelectual puede ser utilizada por más de una persona a la vez. Entonces, yo aquí tengo un celular marca X, bueno, no se ve bien, ahí sé. Tengo un celular marca X y este celular tiene n cantidad de propiedad intelectual. Entonces, lo tengo yo en México, lo tiene Gina en Estados Unidos, lo tienen ustedes en Honduras y todos podemos usarla al mismo tiempo. Entonces, a eso se refiere la parte de la simultaneidad. Y por último, el tema de la temporalidad. La mayoría de las figuras de propiedad intelectual están acotadas a una vigencia temporal de protección. Entonces, también en la guía van a poder leer de qué regla aplica para el hecho de autor, qué regla aplica para la marca y ustedes también poder administrar de qué manera van a ir utilizando y cuidando temporalmente la protección de su propiedad intelectual. Ahora, también estamos considerando dentro de la guía el tema de los beneficios para proteger la propiedad intelectual como creativo. Hay varios, pero aquí, digamos, de manera enunciativa, se consideran cinco, quizás los más comunes. El primero es la parte de propiedad. Así como cuando compras un carro, compras una casa, compras algunos otros bienes, lo que tú pides, y para comprobar la titularidad, es una factura, es un título de propiedad, es algo similar en este caso. Entonces, para tú decir, esta patente es mía, lo ideal es tener un título emitido por la autoridad competente que respalde que este invento efectivamente es tuyo o esta obra. Hay algunas excepciones, no entraré ahora tan a detalle, pero dentro de la guía van a poder comprender cómo sucede en el caso de los derechos de autor, que es quizá donde la mayoría de ustedes van a estar relacionados. Pero eso es lo importante, como una herramienta para demostrar la propiedad. Otra de las ventajas es que la propiedad intelectual se puede transferir y puede recibir un pago por esta licencia o por esta cesión de los derechos. Entonces, es muy común en la práctica que si alguien quiere tener una licencia o utilizar tu derecho de propiedad intelectual, bueno, pues te va a pedir uno este título para verificar que lo que dice es que es tuyo y es tuyo y entonces tener una motivación para sí estarte pagando mensual, quincenal o anualmente o como sea. Y entonces tú puedes realizar estas acciones de transferir o licenciar tu propiedad intelectual y por lo tanto recibir un pago. Otro de los elementos importantes es que la propiedad intelectual te permite impedir que otros quieran usarla sin tu autorización. Entonces, este derecho a excluir a otras personas es otra de las características más importantes, sobre todo cuando hablamos de posibles violaciones a los derechos de propiedad intelectual, posibles infracciones. Entonces, si yo no quiero que alguno de ustedes esté utilizando sin mi autorización X obra, bueno, pues entonces gracias a tener este título, por ejemplo, volvamos al caso de una patente, bueno, yo puedo iniciar acciones legales para impedir que esta persona que está usando mi invento sin mi autorización lo esté utilizando. Y bueno, este elemento de tener la prueba, el título que corresponde por haber protegido oportunamente y correctamente va a ser el elemento fundamental que me va a permitir defenderme de estas situaciones. Otro punto tiene que ver con que comúnmente facilita la comercialización, especialmente cuando ustedes ya están haciendo ciertos negocios creativos y en este andar de los negocios creativos les están pidiendo cierta evidencia y además cierta certeza jurídica. Entonces, imagínense que mañana llega una de estas megaproductoras y alguno de ustedes escribió un libro, escribió un guión, y entonces dice, ¿sabes qué? Me interesa mucho tu obra. ¿Sabes qué? Pues quiero firmar contigo un contrato. Y entonces, bueno, pues vamos a ponernos de acuerdo. Y entonces es muy común, muy, muy común, de hecho es muy raro cuando no sucede, que dentro de lo que se pide es el certificado, el título, la inscripción que respalde la protección correcta, oportuna y que además respalde que tú que dices ser el inventor, el autor, el creador, realmente coincida con el título o derecho que hayas obtenido. Entonces, por eso hablamos de que facilita la comercialización. De manera que con eso también hay certeza jurídica, tanto para el que compra como para el que está, para ustedes que están interesados en licenciar. Y lo mismo, a lo mejor ustedes en algún punto terminan adquiriendo ciertos derechos de propio intelectual de algún otro creativo, bueno, pues más o menos sería la misma lógica. Ustedes estarían idealmente solicitando este tipo de documentos. Es útil también para ciertas convocatorias, de repente se abren convocatorias para apoyar guiones, para apoyar producciones, para apoyar concursos, y es muy común también que les estén pidiendo prueba de haber hecho un registro o prueba de titularidad. Entonces, también en estos casos es muy útil. Ahora, entrando un poco más en la materia hondureña, el sistema de propiedad intelectual en Honduras, más relacionado con el tema de propiedad intelectual, se divide en dos grandes universos. Por un lado tenemos el de propiedad industrial y por otro lado tenemos el de derechos de autor. Este cuadrito lo van a poder ver en la guía y estos mundos tienen a su vez unas subdivisiones, ¿no? El de signos distintivos, las marcas, etcétera, el de invenciones, patentes, diseños industriales y el de derecho de autor. Bueno, pues también tenemos el universo del derecho de autor y el de derecho conexo que se explica dentro de la publicación. Ahora, ¿qué puedo hacer con mi derecho de propiedad intelectual? El libro, la guía, menciona tres ejemplos de cosas que se pueden hacer con estos derechos de propiedad intelectual. Por un lado tenemos el caso de la explotación propia, cuando ustedes mismos son los que se encargan de hacer esa explotación. Otra puede ser a través de la explotación de otros, que en este caso se transfieren estos derechos y uno, ustedes reciben un pago por esos derechos. Básicamente están transfiriendo esa titularidad. Y el otro caso es a través de otros. Entonces, ustedes están conservando la titularidad, pero alguien está explotando comercialmente su derecho de propiedad intelectual. Todo esto lo voy a explicar en un instante, pero bueno, eso viene también explicado dentro de la guía. ¿Qué puedo hacer con mi derecho de propiedad intelectual? Y bueno, un ejemplo interesante es el caso de, seguramente a ver ustedes lo conocen, de Harry Potter. Como saben, Harry Potter viene de originalmente un libro, y bueno, ese libro terminó derivando en cantidad de obras, ¿sale? Entonces, el caso interesante de aquí es que seguramente ustedes, los que son de, no tanto de mi generación, sino un poquito más abajo, seguramente muchos de ustedes adquirieron, además de los libros, adquirieron las películas, adquirieron videojuegos, adquirieron mochilas, adquirieron cuadernos, adquirieron souvenirs, y así podemos hacer una lista larga. De hecho, yo por ahí veo conectados a un par de personas que tienen su capa de Harry Potter y que tienen su escudo de Howard. Entonces, este tema es importante porque fue un buen ejemplo para mostrarnos lo que mencioné en la lámina anterior y que van a encontrar dentro de la guía. Por ejemplo, encontramos que del libro surgen adaptaciones cinematográficas y ahí fue Warner Brothers quienes obtienen esta licencia para poder explotar con este fin de adaptación cinematográfica. Pero también vimos juguetes, ahí estuvo Hasbro y vimos dulces y papelería y figuras de acción y ahí estuvo Mattel, videojuegos, souvenirs, bla, 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 bla. Entonces, se dan cuenta cómo de un libro de una figura de propiedad intelectual que era Derecho Doctor derivaron otra serie de productos y servicios y a su vez derivaron otra serie de maneras de proteger la propiedad intelectual porque surgieron otros productos y otros bienes u otros servicios. Entonces, también esto les puede suceder a ustedes, justo por eso la guía también aborda este tipo de esquemas para que ustedes ojalá en un futuro tengan el éxito para que puedan vivir la complejidad de estar generando todos estos temas de protección. Y pues bueno, básicamente con esto termino mi presentación. El libro lo pueden descorgar, bueno, ya está ahí en el chat, ya lo acabo de ver y también de este código QR. Y bueno, para terminar, el mensaje que les quiero dejar es, uno, de verdad, valoren el esfuerzo que están haciendo las autoridades para crear esto, valoren el esfuerzo que está haciendo el banco para apoyar este tipo de productos, tres, utilícenlo, es muy importante que lo utilicen, que lo lean, que se familiaricen y aunque ustedes no se vuelvan expertos en el tema, pero al menos es importante que tengan un conocimiento mínimo, necesario, general, que les permite, inclusive, cuando le pregunten a alguien sobre cómo realizar este tipo de acciones o vayan a realizar contratos, etcétera, más o menos ya tengan un conocimiento mínimo necesario que les reduzca los riesgos de enfrentarse a ciertos problemas y que colateralmente eleve las posibilidades también de éxito. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, espero que sea de su agrado la guía. Muchas gracias, Esteban. De hecho, hay una pregunta que nos están haciendo muy recurrentemente a lo interno y es, ¿cómo otras instituciones de apoyo o universidades o incubadoras, centros de emprendimiento pueden usar esta guía? ¿Qué les recomiendas a ellos para que tenga mayor alcance? Claro. Bueno, lo primero es que las reglas generales, las reglas de propiedad intelectual son generales. Per se no hay una determinación en la que se establezca que estas reglas de propiedad intelectual son para economía creativa solamente o son solo para oficinas de transferencia de tecnología o solo para empresas, etcétera. Entonces, en primera instancia, esta guía para cualquier persona que trabaje en temas de innovación, principalmente economía creativa, pero inclusive de innovación, les puede dar un conocimiento básico general. general. Obviamente, ya en casos muy específicos, pues habrá que solicitar apoyo especializado, pero de esa manera. Y lo otro es que, bueno, si bien los ejemplos que ahí se abordan están muy enfocados a economía creativa, también estos ejemplos pueden servir para entender cómo se puede aplicar para otro tipo de esquemas o para otro tipo de emprendimientos o para otro tipo de negocios. Entonces, yo los invito a que no, la guía muy enfocada a economía creativa, pero tiene la ventaja de tener una versión, una visión muchísimo más transversal. Muchas gracias. Bueno, yo veo que Arturo pidió la palabra. Arturo, si quieres hacer una pregunta, puedes abrir tu micrófono. Hola, Gina. Es que no doy para abrir el video. O sea, no doy para abrir cámara para que me vean. Soy Marta, la directora del programa Administración de Empresa. ¿Cómo estás, Gina? Encantada en escucharte y escuchar a Esteban y felicitarlos por esta gran oportunidad que nos dan. En el aula, en físico, tenemos alrededor de 45 estudiantes, cuatro docentes quienes están escuchando ¿por qué quería? ¿Por qué pedí video? Porque quiero que vean que hoy estoy vestida de pilonera, ¿sí? Como les escribía ahí en el chat. Hoy inicia nuestro festival de la leyenda vallenata, de talla internacional, ¿sí? Iniciamos con la fiesta, el baile de las piloneras, pero que además de eso, somos, somos, ¿cómo es? Contamos con industrias creativas como los compositores, tenemos los compositores de la música vallenata, entre ellos Leandro Díaz, entre otros compositores más, quienes le compusieron a la mujer, a la naturaleza, y entre otros aspectos más maravillosos, y este tema es súper encantador, el tema de propiedad intelectual, que ustedes manejan súper bien de industrias creativas, Esteban, porque en oportunidades se están violando esos, estos esquemas, se están violando estos esquemas, y no han permitido, no, no me permite abrir video, y no han permitido, pues, con esta, con esta ley de propiedad intelectual, llevarlo como que hacía feliz término. Les comentaba yo a los estudiantes, este es un tema súper ganador para nosotros, el Banco Interamericano de Desarrollo nos ha acompañado en otros temas más súper importantes para nosotros, empezamos a hacer en el año 2018, cuando salió la ley de la economía naranja para Colombia, que es las industrias creativas, hicimos un mapeo de las industrias creativas en el departamento del Cesar, desde mi grupo de investigación, donde identificamos no solo a los compositores, sino que también se identificaron otros aspectos como de turismo y cultura, que también hacen parte de ella, porque somos un departamento, estamos en el departamento del Cesar, para los que no se de Colombia, el departamento del Cesar está rodeado de dos grandes cordilleras, entonces estamos en el medio de la Serranía del Perijal y la Sierra Nevada de Santa Marta, donde eso nos compone unos seis etnias indígenas, que son muy representativas con su cultura, que hacen cosas súper maravillosas, y que me gustaría en otro espacio con ustedes como tener un tallercito sobre este tema de industrias creativas y por qué no participar en convocatorias de financiación para apoyar a aquellos artistas, llámese artistas, a los compositores que les vengo mencionando, pero también a aquellos artesanos, todo el tema de turismo que es súper importante para el Cesar, y hay muchas cosas que trabajar en el Cesar, con los estudiantes, con ustedes, con los docentes, y a nivel internacional, ustedes tienen una gran ventaja ante nosotros. Muchas gracias, Marta, por tu intervención, y yo creo que aprovechando el comentario y el contexto en Valladolid para el Festival Vallenato, podríamos preguntarte, Esteban, ¿cómo tú ves el tema de la protección de la propiedad intelectual para la protección de festivales? Bueno, lo primero es que hay que retomar rapidísimo el caso de Harry Potter. A veces cuando hablamos de propia intelectual hablamos de que es una cosa y esta cosa se protege de una forma, pero hay ciertas ocasiones en las que esta cosa, esta creación, este activo, tiene distintas formas de irse protegiendo dependiendo de las características que va desarrollando y que va obteniendo. Y pues bueno, en este caso, hablando específicamente de festivales, es un ejemplo. Hay distintas formas que se pueden ir protegiendo los distintos elementos que lo integran. Podemos hablar del caso de las marcas para el nombre de los festivales, el caso de algunos derechos de autor para algunos de los bailables, el caso también de algunos derechos relacionados con derechos de autor y derechos conexos para la transmisión y retransmisión si es que se están grabando esos videos, si están grabando esos bailables. Podemos hablar inclusive de conocimiento tradicional y folclor. Hay muchas maneras de estar hablando en que se pueden ir protegiendo las diferentes actividades relacionadas con este tipo de elementos. Entonces, ahí siempre lo ideal es un momento acercarse también con la oficina. En este caso, respondiendo a otra pregunta que viene del chat y la respondo las dos de una vez con del Instituto de la Propiedad, también pueden encontrar mucha información. De hecho, la guía tiene muchos links donde se redirecciona directamente a cada apartado del Instituto de la Propiedad. Entonces, aquí obviamente podemos hablar horas, días sobre el caso concreto y en este tipo de festival por tal tipo de conocimiento, por tal tipo de folclor y bueno, aquí nos puede dar las cuatro de la tarde y seguir debatiendo el tema, pero a grandes rasgos esas podrían ser las formas, identificando los elementos que los caracterizan y de las figuras disponibles a nivel nacional de propia intelectual identificar cuáles son las más idóneas para cada una de las figuras que se hayan identificado dependiendo del tipo de elemento. Y, insisto, para responderle a esta persona que escribió en línea sobre el tema de los videojuegos, toda, gran parte de esta información que aquí pregunta dónde encuentra la información, en la guía, insisto, van a encontrar esos links. Entonces, ahí van a poder las tasas, van a acceder al portal, etcétera, etcétera. Entonces, también de ese lado la guía creo que puede serles muy útil. Excelente, ya te quité la palabra, yo soy, miren, un micromomal para acá, perdóname que se interrumpa, pero es que tengo los estudiantes súper empoderados en el tema y tiene uno de ellos una pregunta. Resulta que Valledupar en el año 2017 fue declarado ciudad creativa ante la UNESCO y con ese sello o esa membresía de ciudad creativa te cuento que hay un problema de políticas, de gobierno y demás. Como hubo un cambio de gobierno con la alcaldía no se logró desarrollar ese tema. A mí me gustaría, me dice el estudiante, profe, ¿por qué no sacamos un espacio con este equipo tan maravilloso? Aquí tengo a Demir, Camilo, Mateo, Esteban, ese equipo maravilloso que nos acompaña en este espacio a mirar esa membresía y podamos nosotros desde ustedes generar algo para que no nos quiten esa membresía porque creo que no hemos logrado obtener unos indicadores que nos pidieron. Sobre todo un indicador es identificar las industrias creativas que tienen otros países para articularlo con Valledupar y avanzar en Valledupar este tema. Bueno, esa es una tarea que les pongo, que les hago, la pregunta que me hace la estudiante me parece maravillosa y felicito a ese estudiante por esta pregunta. Marta, muchísimas gracias. Yo creo que lo que podríamos hacer es como bastante específico y además para un caso en Colombia te podremos dejar por el chat el correo de Esteban y podemos continuar la conversación por allí para continuar con el siguiente segmento del evento y así digamos cumplir con los tiempos. Entonces les agradezco a todos y a Esteban también por la generosidad con la presentación y con las preguntas realmente que es un tema súper interesante y ya vemos con la cantidad de personas que se conectaron con la cantidad de conversaciones que hay en el chat y como tú dices es algo que podemos seguir conversando por horas y no acaba este tema súper interesante. hemos puesto en el chat los links para la descarga de la guía y otros recursos otras publicaciones que hemos lanzado desde el BIT recientemente también para temas de emprendimiento creativo políticas públicas van a ser súper útiles entonces bueno los invito a descargar estas publicaciones ahora vamos a continuar con la última sección de la jornada que es el panel con invitados de lujo sobre propiedad intelectual como opuesto para el desarrollo de las industrias creativas de Honduras y básicamente para responder a las preguntas de dónde estamos y hacia dónde vamos este panel está moderado por Mateo Grazi especialista de la división de competitividad tecnología e innovación del BIT entonces Mateo te cedo la palabra muchísimas gracias Gina buenos días a todas y todos la verdad que es un gusto para mí moderar un panel sobre este tema tan importante en el marco del desarrollo de la industria creativa pero también del desarrollo de nuestros países de la región y de un país como Honduras en particular y el gusto es doble pensando a los panelistas que van a poder compartir sus ideas con nosotros hoy tratamos de reunir distintas voces de distintos segmentos de la sociedad tanto del sector público así como del sector privado y de la academia para poderle dar de verdad un panorama completo de los aspectos de un tema tan fascinante pero al mismo tiempo tan complejo como es el tema de propiedad intelectual hoy en el panel me acompañan Karga Guandinke que es fundadora tecnológica cofundadora y directora de proyectos en Media City Games una empresa de verdad de frontera en Honduras sobre el tema de videojuegos me acompaña también Ami Palma que es la coordinadora académica del primer diplomado en economía creativa de Honduras además directora de la facultad creativa de la UTH siempre en Honduras Yuliana Valladares que es directora del país de iLab en Honduras Lab de Innovación Social Internacional y también CEO de la Asociación de Empresas de Tecnología y Comunicaciones de Honduras con Yuliana hablaremos de tecnología hablaremos de cómo esto se vincula al desarrollo de la industria creativa y al tema de la propiedad intelectual en particular y finalmente por el lado de sector público también vamos a tener el gusto de conversar con Camilo Bendec que es el director general de propiedad intelectual del Instituto de Propiedad entonces quien de verdad sabe de cómo se aplica y cómo se puede proteger la propiedad intelectual en Honduras así que con terminadas las presentaciones y con toda la curiosidad de saber qué podemos descubrir y de partir hoy empezaría con Carla para entender un poco la perspectiva del emprendedor de la emprendedora en este caso en el mundo de videojuegos que es un sector creativo particularmente vinculado justamente con la tecnología entonces me gustaría preguntarte Carla en tu experiencia ¿cuáles han sido o cuáles son los desafíos vinculados con propiedad intelectual en tu día a día en el desarrollo del negocio de la empresa de que haces parte? Buenos días a todos primero qué gusto estar hoy aquí con todos me encanta que haya tantas personas conectadas y siempre es un gusto colaborar con las iniciativas del BID para apoyar la comunidad creativa y la industria tecnológica del país felicidades a los organizadores de este evento porque si considero que este tipo de espacios son importantes para que pues los emprendedores sepan cuáles son estos recursos que tienen a su disposición para poder proteger sus creaciones y para contestarte Mateo yo pensaría que de entrada quiero comentarles que la industria de los videojuegos no es una industria particularmente común o que apliquen pues todas las reglas que aplican a las demás industrias creativas entonces les diría que uno de los principales desafíos que nosotros hemos querido hemos tenido al momento de querer registrar nuestras creaciones ha sido justamente que no existe un marco jurídico específico en materia de videojuegos que regule todos los componentes que un videojuego tiene y es que son tantos los perfiles que intervienen en la creación de un videojuego que muy difícilmente de hecho está la disyuntiva de pensar o sea lo registro como una obra audiovisual como una pieza de software o sea es como demasiado de hecho y es tanto y no solo es que no exista la normativa en Honduras sino que es un problema o sea a nivel internacional de hecho son muy pocos los países que regulan específicamente los videojuegos así como tal de los que recuerden en este momento Japón es uno de ellos pues porque la industria de los videojuegos es tan fuerte allá pero de hecho el caso de los videojuegos es tan particular que incluso la Organización Mundial de Propiedad Intelectual ha realizado diversos estudios al respecto pues debido a la complejidad se presume que el artículo 2 del convenio de Verna podría encerrar pues todos los elementos que un videojuego tiene que diría yo que los dos principales serían elementos audiovisuales y elementos de software hay países que pues dicen que el videojuego se debería de considerar como una pieza de software porque no puede existir sin el software como tal pero entonces que registro el guión registro el software el software perdón registro los modelos 3D que incluyen el videojuego o sea es demasiado pues o sea es una industria realmente muy muy compleja y pues bueno y aunque que el registro como tal esté perfectamente pues porque yo soy abogada de estudio de derechos que el registro como tal no constituye derecho sino que lo que constituye el derecho es la creación misma y que yo pueda demostrar que la creación es mía cosa que puedo hacer entonces pero si de repente si se necesita porque por ejemplo nosotros no hemos tenido hasta el momento ningún problema con nuestros socios de negocios que son las diferentes tiendas de distribución en donde nosotros comercializamos nuestros videojuegos y de hecho cuando se ha suscitado algún problema que tiene que ver con propiedad intelectual que si se ha suscitado tuvimos un problema una vez con un hombre que no voy a entrar en mucho detalle porque sé que no tengo mucho tiempo y hay otros panelistas aquí pero si alguien quisiera que lo comente más adelante lo podría comentar pero si sería necesario porque por ejemplo nosotros tenemos actualmente 7 videojuegos en las diferentes tiendas de distribución móvil el punto es lo registro en Honduras pero en Honduras yo básicamente no vendo videojuegos porque pues nosotros no tenemos la cultura mucho de comprar videojuegos y si lo registro en Honduras probablemente no surte efecto en los 120 países en donde mis juegos se distribuyen entonces sí es un ha sido un desafío pero por eso también me encanta estar en este tipo de espacios que pueden generar debate que pueden generar también que abramos nuestra mente y que sepamos cuáles son estas aristas que probablemente la normativa jurídica actual no está cubriendo y cómo podemos estar preparados también jurídicamente porque de repente hoy no es una prioridad pues porque hay una empresa pónganle en Honduras que distribuye juegos a esta escala no es una propiedad no es una prioridad pero es importante estar preparados para el futuro muchos de nosotros sabemos que 8 de las 10 empresas más grandes y más importantes actualmente en el mundo son de base tecnológica les puedo mencionar Google, Amazon, Facebook y que ellos lo que venden es justamente eso su propiedad intelectual bien es intangible entonces es necesario como que estemos preparados porque aunque la industria es emergente en el país tanto de videojuegos como tecnológica en general sé que en Honduras hay mucho talento y no tengo duda que va a crecer y que va a llegar a convertirse en algo muy grande y que necesitamos estar preparados Muchas gracias Carla creo que empezamos ya con una área de frontera como videojuegos donde hay dificultad regulatoria no solo en Honduras sino en el mundo en poder encontrar la manera de proteger la creación entonces yo creo que lo más indicado es pasar la palabra a Yuliana porque justamente desde el observatorio de la Asociación de Empresas de Tecnología y Comunicación donde hay una parte importante que tiene que ver justamente con videojuegos o con la industria creativa pueden tener quizá una visión una visión integral sobre el tema entonces me gustaría preguntarte Yuliana y de verdad es un gusto regresar a hablar contigo ¿cuál es tu visión sobre la posibilidad de proteger y cómo se están protegiendo cómo se deberían proteger la propiedad intelectual justamente de estas empresas que como mencionaba Carla tienen su su corazón en los intangibles intangibles además que muchas veces están comercializados por internet Buenos días a todos es un gusto saludarlos gracias Mateo gracias a los organizadores Alvida Gina y también a los demás panelistas al abogado Camilo Vendec a mí en Calma y a Carla y también a Esteban Santa María que nos ha facilitado esa guía pues tal como mencionaba es muy complejo para la mayoría de los emprendedores hondureños especialmente en tecnología poder proteger todos los intangibles debido a que la mayoría solo protege la marca a veces solo protegen la marca de su empresa protegen la marca de alguno de los productos pero no protegen las partes del proceso y es ahí donde donde se han dado ya muchos casos de otras empresas que son de otros países y que se adelantan a estos digamos que como no tienen no están protegidos entonces ellos sí los registran y en ese caso sí hemos hablado con varias empresas empresas de tecnología y emprendedores y la mayoría sienten que todavía es un poco complejo poder hacer los registros debido al costo que genera porque hay que ir a registrar en cada clase de propiedad intelectual en cada un o sea son como diferentes digamos tipos de registros que se deben hacer y ahí es donde donde la mayoría o desconoce o aunque pueda contratar un experto un abogado que realice esos procesos le resulta como muy oneroso poder registrar todo eso sin embargo a la larga quedan bastante desprotegidos porque con una parte que no se registre y que ya hemos tenido casos han tenido bastante impacto negativo en la industria de la tecnología y eso ha hecho que el ecosistema de digamos de de los emprendedores de tecnología y de las empresas también de tecnología se haya visto afectado precisamente la mayoría de la afectación que ha tenido ha sido por causa de la propiedad intelectual por disputas que se han dado y porque también cuando se han dado ese tipo de problemas la parte de cómo se maneja digamos en los juzgados en la corte aquí en Honduras es bastante lento entonces creo que además de fortalecer la parte de propiedad intelectual para tecnología es de fortalecer los procesos legales en caso de que hayan disputas de propiedad intelectual porque eso ha hecho que muchos inversionistas quieran invertir en tecnología consideran que si aparte de no tener la propiedad intelectual debidamente registrada el proceso que tal vez en la dirección de general de propiedad intelectual y del IP han mejorado mucho y se lo reconozco especialmente desde la pandemia se han digitalizado muchos de esos procesos y eso ha facilitado bastante sin embargo cuando hay ya una disputa en la corte o en hay mucha mora judicial y eso hace que sea bastante complejo que un bien o un producto o un proceso de tecnología que ha sido registrado en propiedad intelectual avance y ustedes saben pues que la tecnología avanza más rápido incluso que la propiedad intelectual que los cambios de legislación entonces eso para mí es lo que más dificulta y en lo que más hay que tener digamos consideración para los emprendedores de tecnología ahora a los emprendedores de tecnología y a las empresas de tecnología registren todo registren la propiedad intelectual no sólo la marca no sólo la marca de su empresa y la marca de su de su producto sino todos los procesos que llevan propiedad intelectual que pueden ser copiados para que no queden desprotegidos eso es muy importante y a las autoridades poder ir mejorando en la en la parte precisamente de más que más que del registro propiedad porque se ha mejorado mucho y se los reconozco en la parte de cuando se da una disputa en los procesos de la corte en los procesos ya judiciales el proceso es bien largo y eso hace que los inversionistas y las personas también emprendedoras que están invirtiendo en este tipo de industria de la tecnología se desaniman bastante entonces eso es algo que yo les recomendaría muchas gracias muchísimas gracias Viviana creo que tocaste varios puntos bien importantes en una publicación reciente del banco sobre la relación entre propiedad intelectual y economía creativa y implicaciones desde el punto de vista de política pública de la región de hecho se identificaron cuatro cuatro áreas fundamentales de debate para el futuro de esta relación la primera de esta tenía que ver con el acceso al sistema y ese acceso al sistema tiene que ver justamente con a veces con atraso con costo que se mencionaba el tema de los juzgados y de la protección y claramente en todo eso juega un rol muy importante y juega un rol muy importante en las oficinas de propiedad intelectual y del sistema de propiedad intelectual de los países y justamente por eso creo que es importante preguntarle a Camilo bienvenido Camilo un poco la perspectiva del Instituto de Propiedad en Honduras es decir cómo cómo están pensando acercar los servicios de propiedad intelectual fortalecer el sistema para acercarlo a los emprendedores y a los usuarios qué están haciendo en el tema digitalización yo ya hablaba de pasos adelantes bien grandes en este sentido pero estoy seguro que tienen mucho que aportar para entender dónde dónde están pensando muy buenos días para todos los que están presentes en el panel primero quiero aprovechar Mateo nuestra gratitud al banco al BID por el apoyo para esta guía que va a ser de gran importancia creo que las dos instituciones tanto se emprende como el instituto de la propiedad va a ser de gran gran importancia nosotros recibimos mucha gente o emprendedores que hay veces necesitan una guianza y hay muchos que están fuera de Teucigalpa y necesitan tal vez verificar y con esta guía van ellos a dar los primeros pasos para poder qué y cómo poder cómo se llama registrar los bienes intangibles en este respecto yo creo que lo primero que tenemos que hacer es fortalecer una cultura de respeto para enseñarle al usuario y también al 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 propietario de ese bien tangible de que necesita registrarlo para protegerlo somos países latinoamericanos y necesitamos hay veces ante un juez enseñar un papel de un certificado de que es nuestra propiedad el registro también es brindar transparencia de tecnología a través de asistencia técnica y ahí vamos figuras por ejemplo yo quisiera contestarle ahorita a Carla y a Juliana en cuanto estamos hablando hablaron de software nosotros a través software cae en el área de derechos de autor ahí estamos registrando lo que son los videojuegos porque para nosotros el software es un programa y ese programa tiene también manuales cuando ustedes presentan nosotros los requisitos para un software son los manuales donde explican cómo poder ejecutar el software o sea cómo poder ejecutar el videojuego entonces en este sentido si están protegidos si protegemos aquí tenemos varios cada semana vienen nuevos creadores de programas de computación y el proceso es rápido y el costo es mínimo creo que dentro de Centroamérica somos el costo más bajo que hay para proteger una obra sea literaria un software un programa son 500 lempiras o sea casi el proceso no necesita a veces publicar en la gaceta ahora bien en propiedad industrial sí en cuanto a a a lo otro este quisiera decirle también a Carla nosotros somos miembros del convenio de Berna si se protege un software aquí en Honduras es válido en todos los países miembros del convenio de Berna permitan si parece que la batería se está agotando ya vamos a solucionar el problema pero en este sentido el apoyo como vamos para allá a los emprendedores es asistiendoles orientándoles porque hay hay emprendedores que necesitan tal vez una denominación o sea una marca hay otros que necesitan proteger sus derechos por ejemplo se habló la compañera de Colombia hay marcas de certificación o marcas donde puede ser registrado un festival también del vallenato con el nombre propio de esa comunidad también hay para poder registrar los vestidos culturales o sea los diseñadores o sea que hay una gama de posibilidades en materia de propiedad intelectual de poder registrarlo en esa sala yo yo voy a bueno voy a esperar otra pregunta tuya pero sí decirle a Carla con toda seguridad puede abocarse aquí a registrarlo como software verdad porque en sí un videojuego es un software y así está protegido varios videojuegos que han sido presentados en esta oficina muchas gracias a Camilo me encanta el debate y la respuesta indirecta a estas inquietudes le pasaría ahora pero a Ami para entender otra parte después regresaremos Camilo con varias preguntas pero para regresar un poco a la parte del acceso a la comunidad intelectual también hay una parte importante que tiene que ver con el conocimiento de los emprendedores de las potencialidades de la comunidad intelectual a veces el acceso limitado se debe al hecho que los trámites son un poco engorrosos o los costos y ahí está trabajando justamente Camilo el Instituto de la Pobredad pero también en muchos casos esta falta de acceso depende de la falta de conocimiento del mismo emprendedor sobre qué te protege y hasta qué punto y qué entonces en este ámbito yo creo que las universidades pueden jugar un rol importante y me gustaría preguntarte Ami de tu experiencia ya de varios años y con muchísimos estudiantes que están interesados en el ámbito de la economía creativa ¿cuál es el papel que tú crees que pueda jugar la academia y cómo se podría coordinar con los otros roles como el sector público que se están presentando presentando hoy muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación felicidades por la guía ya la leí completita desde la primera página hasta la última y un gran trabajo me encanta es amigable digerible y muy sociable me encanta muy bien respondiendo a la pregunta déjenme decirles que la academia juega un papel muy importante eso ya lo sabemos pero el mensaje que yo quisiera dejarles es que deberíamos y debemos ser un puente un puente para capacitar educar a los actuales emprendedores o los incubadores y los futuros empresarios de este país y darles esas herramientas y esa información que son muy importantes para conocer sus marcos jurídicos en las actualizaciones por ejemplo la academia debe estar muy actualizada y esa es una de nuestras misiones y darles todos los todos los conocimientos a nuestros estudiantes que van a ser insertados en un futuro ya sea como emprendedores o en sus empresas aparte de esa obligatoriedad que tenemos es importante mencionar acciones muy específicas por ejemplo lo hacemos a través del diseño curricular por ejemplo en asignaturas claves ya de manera formal también a través de los centros de innovación y emprendimiento cada universidad tiene estas figuras estas divisiones que hacen acciones específicas para que los emprendedores tengan esa herramienta y tengan ese conocimiento para la buena aplicación de ello también es importante mencionar que hacemos eventos hacemos alianzas estratégicas y porque no propuestas e iniciativas propias de cada institución que nada nos limita no es costoso no requiere de muchos esfuerzos para hacer nuestras propias iniciativas para difundir de una buena manera la propiedad intelectual muchísimas gracias muy completa ya están haciendo haciendo mucho en el área y encantado que te haya gustado la guía bueno después de esta primera ronda y un poco después de haber calentado calentado los 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 motores creo que me gustaría enfrentar es un poco el tema de la tecnología yo creo que bueno la llegada de chat GPT nos ha puesto todos a frente de bueno directamente y concretamente de los avances y la utilidad pero al mismo tiempo un poco de de miedo en frente de lo que puede o no puede hacer la tecnología en el marco en el marco de la industria creativa el uso de la inteligencia artificial se está haciendo más y más frecuente y más y más hay obra artística que pueden tener no sé si autoría pero coautoría o o ser hecha a través de instrumentos de propiedad intelectual hasta este año el año pasado siempre se había negado en alguna manera otorgar derechos de propiedad intelectual al sistema de inteligencia artificial pero parece y en eso si yo también aprendí leyendo a las publicaciones de Esteban que es el verdadero experto que ya por ejemplo hay tribunales en China que están empezando a reconocer derechos para para la inteligencia artificial entonces un poco lo que me gustaría preguntarle no solamente limitados a inteligencia artificial sino su opinión en general sobre cómo los avances tecnológicos van a afectar las industrias creativas y cómo ustedes piensan que se debería pensar en la protección o cómo piensan que esto puede impactar el trabajo de los creativos entonces va a ser más o menos la misma pregunta por todos los panelistas pero me gustaría que cada uno de ustedes se lo pueda embarcar desde su experiencia entonces empezaría con Carla preguntando también bueno y ustedes están ya pensando o ya están usando inteligencia artificial para diseñar videojuego o en alguna parte o lo están viendo o lo están considerando y cómo piensan que puede impactar su su vida intelectual estás estás en mute lo siento gracias de entrada yo pensaría que bueno la cuarta revolución tecnológica está aquí ya y yo pensaría que la inteligencia artificial es en sí una revolución propia pues que tiene vida propia y si bien existen diversos debates éticos al respecto porque incluso pues muchos artistas muchas comunidades de artistas dicen que la inteligencia afirman que la inteligencia artificial violó en algunos en muchos sentidos su propiedad intelectual al alimentarse según lo que alegan ellos de todas estas imágenes o de todas de toda la base de datos que utilizó la IA para entrenarse pero yo pienso que una vez que ya está aquí y sí al inicio pues hay cierta resistencia pero yo sí pienso que la tecnología siempre uno tiene que buscar la mejor manera de sacarle provecho pues o sea y si ya está aquí no podemos hacer nada para evitarlo lo mejor que podemos hacer es estudiarla y ver de qué forma nos puede ayudar a hacer más rápido nuestros procesos yo bromeaba aquí en el estudio porque yo aparte de ser la directora y la y como fundadora de la empresa yo hago los guiones para los videojuegos entonces yo les decía me quedé sin trabajo o sea yo estoy me quedé sin trabajo porque yo sí o sea desde que la IA salió pues obviamente nosotros no solo estamos en el área de los videojuegos sino que en general nos encanta la tecnología entonces nos encanta siempre estar a la vanguardia siempre probar las tecnologías que vienen y demás y y sí o sea he estado experimentando ver cómo podemos aplicar hemos estado utilizando no solo chat GPT sino también otro tipo de inteligencia artificiales que sirven para hacer arte y digo que combinada al inicio sí era como los artistas muchos es como no eso tiene que desaparecer porque es una violación porque se alimentó de tantas cosas se genera cierta resistencia como les digo pero ahora es como por ejemplo nosotros tenemos un artista de conceptos que antes trabajaba él de cero ahora le podemos dar un concepto creado por la IA que él puede reinterpretar digamos y él puede venir y trabajar sobre ese concepto y también puedes poner y es como hacer el trabajo en una menor cantidad de tiempo entonces aparte de quitando todos los debates éticos que pueden existir quitando el tema de las demandas que pueden venir en el futuro porque se avecinan creo yo varias demandas en el tema de propiedad intelectual de artistas contra las inteligencias artificiales creadores de cualquier tipo de contenido pues contra las inteligencias artificiales yo sí siento que pues lo único que podemos hacer es adaptar estudiarla y ver de qué forma podemos sacarle el mayor provecho posible para que nos ayude a incluso mejorar porque no pues pensar en la tecnología como algo bueno incluso mejorar nuestras creaciones muchísimas gracias carla por ser testigo en vivo de cómo ya se está usando esta herramienta en la industria bueno hay también debate en el chat cosa que me encanta sobre el impacto potencial impacto de la inteligencia artificial sobre la creatividad humana y se puede reemplazarla o no así que muy bien poder estimular esta tipología de debate y justamente por eso le pasaría a Juliana para entender también desde el punto de vista justamente en general de las empresas de tecnología cómo ven que esta evolución tecnológica tan rápida pueda requerir regulación que también tenga que ser actualizada tan rápidamente yo creo que uno de los desafíos principales en general de la regulación de nuestros tiempos pero de la propiedad intelectual en particular considerado que estamos con este tema hoy es justamente cómo se puede tener el paso de la revolución tecnológica propiedad de inteligencia artificial es un ejemplo pero hay muchos más que se vienen entonces me gustaría un poco preguntarte tu opinión Yoyana en este sentido y también las preocupaciones y las estrategias que se están dando de la industria para para poder tener el paso en este ámbito y bueno la industria tecnológica está muy contenta con que se estén dando estos cambios tan rápidos digamos que desde la desde la pandemia se dio como un impulso a todo el tema de la tecnología porque se dio toda la importancia que tiene esta industria especialmente en este tipo de situaciones de crisis que tuvimos ¿verdad? y como quiera si o no tanto el mercado como de tecnología como también los avances que se están dando todo se ha estado acelerando precisamente de eso Peter Diamantis que es un gran digamos autoridad en la industria de la tecnología que es proveedor de empresas y de organizaciones como la NASA o sea que está como a la vanguardia en innovación y tecnología él mencionaba como en estos últimos 10 años vamos a experimentar más cambios que en todo el siglo pasado o sea los 10 años van a significar una gran cantidad de cambios y conocimientos que vamos a adquirir debido precisamente al avance de la tecnología a la carrera de la inteligencia artificial porque hay varias empresas que están digamos ya compitiendo y liderando esta iniciativa y otras innovaciones que también se están dando en cuanto a lo que actualmente cómo está la inteligencia artificial bueno está en desarrollo tal como dice Carla también está aprendiendo sin embargo ya se está implementando y en algunas digamos por ejemplo en la en la medicina se han estado haciendo pruebas considerables y también ya se han tenido las primeras experiencias de aprendizaje y que se han tenido incluso de fracasos usando inteligencia artificial y eso ha hecho como dar un paso atrás y ver cómo se puede no sólo desde lo ético sino también desde lo funcional usar la inteligencia artificial y aquí doy un ejemplo en una digamos industria de la medicina en Estados Unidos implementaron ya inteligencia artificial para cambiar la telemedicina y las personas que daban como cierta asistencia a a través de digamos de BTO entonces implementando digamos remitida directamente a un médico sin embargo se dio se acaba de dar un caso de que la obviamente si uno al software o la inteligencia artificial está con datos que no están bien entonces no va a dar buenos resultados también entonces hay que cuidar mucho los datos y ahí se dio una situación de que se equivocaron en la inteligencia artificial se equivocó en el diagnóstico y eso generó pues que la institución o sea el hospital tuviera que reconocer y ser demandado por los malos diagnósticos que tuvo que tuvo repercusiones incluso muertes de los clientes o de los pacientes mejor dicho de estas instituciones y eso los hizo replantearse que tal vez estaban ahorrando una gran cantidad al haber implementado la inteligencia artificial pero que el daño en vidas y también en el costo de las demandas que tuvieron que obviamente es responsabilidad del hospital entonces regresaron al anterior del factor humano entonces lo que esta lección lo que nos da es que están todas las tecnologías inclusive la inteligencia artificial y otras innovaciones que se den siempre tienen que ir de la mano del factor humano porque en todo hay error entonces para poder o sea tenemos que aprender cómo usarlo tenemos que aprender y eso nos va a permitir ser más eficientes como lo que mencionaba del chat nos da unos análisis muy precisos muy digamos importantes sin embargo siempre se requiere la valoración humana de alguien que esté digamos verificando que lo que se está diciendo está bien porque si nosotros en una máquina introducimos datos que están incorrectos también nos va a dar errores y entonces lo que vamos a hacer es escalar errores como lo que pasó en ese caso de la industria médica entonces igual en el caso de los artistas de todas las otras áreas la inteligencia artificial y todas estas innovaciones que se están dando en tecnología incluso ya ahora tenemos el internet de las cosas mucho más implementado que años atrás y se ha vuelto digamos herramientas que van a ser necesarias para poder competir y para no quedarse fuera del mercado porque no va a ser lo mismo digamos para una empresa del sector agro que tienes ya el internet de las cosas y tienes una gran cantidad de estas herramientas que ya le dice el pH del suelo la temperatura y todo lo que ocupa a otro que manualmente está haciendo todo entonces si nos va a permitir ser más eficientes pero siempre por el momento lo que hemos aprendido siempre de la mano del factor humano para poder no escalar errores sino escalar resultados esa es mi opinión muchas muchas gracias a varios temas interesantes y quiero seguir con Camilo un poco en la misma línea es decir cuál tú crees que tenga que ser el rol de la regulación y sobre todo cómo puede un poco la regulación tener el ritmo de la tecnología cómo lo ves ok casi no te oí en lo último pero en Mateo ahorita se están dando varias conferencias internacionales referente al tema en el caso de la ONPI también se ha dado esa discusión de los países cómo normalizar o normar a través de un convenio la inteligencia artificial recientemente creo que ustedes escucharon Elon Musk Tesla estaba preocupado y llamó a los grandes proveedores que están en esa investigación de la de la inteligencia artificial para hacer un acuerdo un compás de espera para normalizar porque también los avances tecnológicos perfectos pero también que vayan aparejados en lo que se llama la moralidad y que no pueda causar el día mañana más bien más perjuicio al ser humano en este eso lo decía Elon Musk en el caso de nosotros como país creo que ahorita no estamos considerando que no es el momento para normar la inteligencia artificial ya que la tecnología y podemos ver en estos países crece cada minuto y nuestro derecho es autoritarista o sea le da el derecho al autor tendrían que haber muchas convenciones dentro de la misma OMPI o propiedad intelectual para quitarle el derecho al autor o sea persona natural y dársela a la inteligencia como un autor también o sea hay conflicto ya que un programa que tenga toda la información de paisajes y se le ordene que haga un cuadro de paisajes y con personas a quien se le va a dar la autoría no es el no es el programador porque él solo metió la información ahí fue la inteligencia que reunió toda esa información y hizo un cuadro que no es el ser humano el que lo pintó entonces le vamos a poner ahí al cuadro ahí donde decía Leonardo da Vinci entonces hay un montón de como decía Carlita conflictos entre los artistas porque creen que en este momento hay un peligro que cualquier inteligencia artificial los va a sustituir y ya no van a haber autores humanos de un cuadro de una pintura hasta de una canción ayer me tocó dar una charla en el Banco Centroamericano y leí un párrafo donde se le preguntó yo no le dije nada a la audiencia sino que a alguien se le había preguntado qué pensaba sobre la propiedad intelectual y les leí dos párrafos y todos dijeron excelente casi plasmó todo el concepto dice atentamente les leí por último inteligencia artificial o sea que fue a la inteligencia artificial que se le pidió que diera conceptos de lo que era la propiedad intelectual entonces en este sentido podemos ver que la tecnología va avanzando pero también hay que tener cuidado de cómo regularla para que no se sobrepase hemos tenido tantas películas de anterior como hace 15 o 20 años de Arnold Schrodinger donde miramos que la tecnología también casi es destructiva al ser humano entonces yo creo que si hay un poco de temor de parte de cierto sector que ya probó la inteligencia artificial y sabe que va más allá y en un momento puede ser que ya no tenga control ni el humano lo puede tener en ese sentido muchas muchas gracias Camilo esperemos que el futuro nos reserva un futuro mejor de los determinados pero no no puntos bien interesante bien abierta debate y yo creo que algo claro es que de toda manera la tecnología llega y revoluciona y revoluciona modelo de negocio es decir ya en muchos casos de industria creativa en particular pero de todas las industrias la varia tecnología no solo inteligencia artificial han abierto mercados han cambiado han cambiado funciones de producción han cambiado la manera de trabajar y han cambiado los productos ofertas esto pone unos retos importantes en tema de formación y por eso te quería preguntar un poco cómo ustedes lo están viendo y cómo tú consideras que se debe cambiar la currícula cambiar la manera de enseñar para tener en cuenta el hecho que para ser competitivos en distintas áreas en distintos sectores si se deben tener competencias tecnológicas o por lo menos las competencias para entender dónde encontrar la tecnología para tu producto o para tu función de producción muy bien mis compañeros realmente han completado bastante bien la respuesta yo me sumo y preguntándome ahora en cada evento en cada momento si alguien de aquí no es producto de la inteligencia artificial si todos somos realmente humanos ¿verdad? Mateo espero que seas tú y no no un robot hablando ¿verdad? porque definitivamente es lo que se viene es la realidad y es un futuro y una realidad bastante galopante ya contestando a la pregunta y mi mensaje para los emprendedores y todos los que estemos conectados es que es importante saber que los robots no tienen derechos de propiedad intelectual somos las mentes humanas somos las mentes creativas los seres humanos que sí vamos a adquirir ¿verdad? de esos derechos de propiedad intelectual y muy importante es que de ahora en adelante en la propiedad intelectual no van a haber fórmulas únicas ¿verdad? de los emprendedores los nuevos modelos de negocio deben de saber de que cada caso va a ser especial y debe de ser analizado propiamente entonces eso nos va a permitir a nosotros ¿verdad? personalizar los modelos de negocio personalizar las capacitaciones porque realmente viene ese fenómeno de que la generalidad realmente va a desaparecer va a venir más la singularidad más que la pluralidad entonces bueno yo esperemos que como les digo todos seamos seres humanos aquí y realmente nos adaptemos nos adaptemos y saquemos el mayor provecho de estas nuevas transformaciones que ya son una realidad y llegaron para quedarse muchas 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 gracias a mí bueno me parece que hemos tenido una variedad de opiniones y de puntos de vista bien interesantes sobre el tema habría a preguntas y comentarios hay una mano levantada por Denise Corrales entonces por favor adelante de nuestra parte creo yo que bueno el tema central de la propiedad intelectual en el caso de la buena práctica y la experiencia que ocurre en el exterior creo que en Honduras todavía no hemos capitalizado realmente pues el valor que tiene esto en nuestra Mipime a razón de que las grandes corporaciones de hoy en día por ejemplo un jugador es habilidoso y tiene una imagen que prácticamente es el modelo de negocio bajo el cual hoy se basa seguramente pues este principio ¿verdad? donde se puede llegar a escalar y capitalizar sus empresas a razón de solamente utilizar su marca como patrocinador por ejemplo de ciertos eventos proyectos y cosas adicionales yo recuerdo en el pasado cuando el Barcelona prácticamente promovió a nivel mundial la imagen de Ronaldinho y eso facturó y generó una imagen del fútbol ¿verdad? que creó una pasión por vestir la camisola del Barcelona una estrategia muy bien fundamentada puesto que ellos invirtieron en el mejor jugador del mundo para poder crear más ingresos para su empresa y eso les hizo muchos beneficios a ese equipo de fútbol posteriormente pues siguieron diferentes equipos de Europa haciendo lo mismo puesto que entendieron que realmente pues este escenario vende vende otras marcas como la Coca-Cola la Nike la Adidas son famosas a nivel de toda de todo el mundo y vemos ahí ejemplos esenciales donde nosotros pudiésemos echar a andar realmente pues cosas de este tipo pero más allá de eso a mí me me gustaría si los panelistas nos pudiesen dar una orientación sobre algo en Honduras el individualismo ha sido un modelo que se ha imprimido por décadas el sector mercantil es bastante aislado de un concepto de asociatividad donde la marca colectiva de Centroamérica por ejemplo debería de ser un escenario donde los países de esta de estas latitudes es ponernos de acuerdo en cómo ofertar en este mundo globalizado un producto genuino puesto que es cierto la inteligencia artificial asumimos puede venir a sustituir al ser humano en algunos campos pero las pirámides de Egipto por ejemplo han existido por toda la historia y hay cualquier cantidad de turismo que se genera sin inteligencia artificial porque existen estas infraestructuras de año que promueven precisamente otro tipo de esquemas de negocio a razón de esto me interesa de alguna forma pues poder acudir a alineamientos asociados a las marcas colectivas en nuestro país el tema de asociatividad es uno de los factores que estamos promoviendo en la MIPIME puesto que esto genera mayor capacidad de adquisición de materias primas a bajo costo en lugar de ir en el mercado buscando de forma individual acceder precisamente a estos insumos para producir y de la misma manera podemos también crear una escala de producción mucho más amplia si las industrias se vuelven más colectivas y asociativas a razón de eso pues no sé si dentro de esta guía de propiedad intelectual se ha potenciado también la marca colectiva que en el pasado entiendo pues Honduras estuvo promoviendo la marca país pero no sé hasta dónde pudo haber existido un eco alrededor del mundo sobre este particular y creo yo que podríamos seguir insistiendo verdad porque como nación somos una economía muy muy prudente para el mundo y probablemente pues en asociatividad seguramente podríamos tener más éxito muchísimas muchísimas de mis creo que el punto que hace es bien bien fuerte y bien es importante no sé si alguno de los panelistas creo que Juliana adelantó la mano puede empezar a responderte y por favor después alguien más que quiera agregar solamente adelante la mano gracias y así es tal como Dennis menciona la asociatividad es un tema bien importante y tanto para la propiedad intelectual y también como para la tecnología porque por ejemplo en la tecnología a veces se tienen que hacer grandes inversiones que una sola institución o una sola empresa o solo emprendedor va a ser difícil que pueda especialmente ahorita que estamos hablando de inteligencia artificial de internet de las cosas y de muchas innovaciones que se están viniendo entonces a través de la asociatividad pero cuando está fortalecida porque también hemos tenido en nuestro país muchas intenciones de asociatividad que no han resultado muy bien y que nos han dejado lecciones aprendidas entonces cuando una asociación de digamos de emprendedores o de artistas o de de diferentes rubros puede hacer inversiones para su colectivo puede generar también digamos insumos de política pública que puedan ayudar a mejorar las condiciones de de esa industria que no es que casi siempre es como como una representación de una asociación la que habla en base a los intereses comunes de todos los que están asociados o agriñados y eso es lo que lo que siento que en el sector creativo falta todavía mucho por desarrollar ya existen muchas asociaciones de diferentes rubros dentro de la economía creativa sin embargo por ejemplo durante la pandemia se vio mucho quién realmente estaba bien organizado y quién no porque para muchas de la tramitología que se ocupaba se trataba directamente con las asociaciones o con los representantes de esas industrias y por eso muchos de los artistas quedaron digamos bastante a la deriva por no haber tenido una representación adecuada o no haberse organizado o en algunos casos habían otros que sí se habían organizado pero que por razones internas no estaban digamos activos ante el ministerio de gobernación y justicia para muchas de las cosas que se requerían entonces es importante la asociatividad y también la parte de la de región que habla Dennis porque nosotros como Centroamérica todavía no no estamos haciendo siento yo las inversiones que necesitamos sé que en propiedad intelectual sí porque la OMTI como mencionaba el abogado Camilo vende todo lo que se aborda tiene pues digamos jurisdicción en los demás países entonces desde ese punto de vista creo que en propiedad intelectual sí estamos un poco más avanzados pero digamos ya en otros temas de fortalecimiento institucional como región o que en algunos casos se necesita denominaciones de origen de acuerdo a las zonas geográficas para hacer algunas inversiones o para hacer algunas gestiones o para potenciar ese tipo de productos también y en cuanto al otro tema que tocó de la inteligencia artificial con estos usos por ejemplo en el sector de la música ya se está utilizando inteligencia artificial con los catálogos de los de artistas clásicos por ejemplo de artistas que algunos que ya han muerto que ya no están verdad pero que dejaron entonces sí se están generando y creo que aquí en Honduras en el sector de la música ha sido un sector que ha sido bastante maltratado tanto por la en todos los sectores porque no han digamos por diferentes motivos le ha costado digamos consolidarse como una industria fuerte respecto a otras otros en latinoamérica por ejemplo como en México como en América del Sur en Colombia en Brasil e incluso muchos músicos como el caso de Tilo Tejeda tengo entendido que los primeros registros de propiedad intelectual que hizo fue en Chile no fue ni aquí de Honduras primero porque desde una iniciativa internacional podía proteger su propiedad intelectual entonces yo creo que que tanto los sectores creativos tienen que organizarse tienen que asociarse y fortalecer su 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 capacidades institucionales pero también tienen que ver todas estas inversiones que tienen que ir haciendo para no irse quedando atrás en el mercado y competir con las iniciativas que ya otros otras regiones otros países están teniendo y por ejemplo daba ese ejemplo en la música pero podría dar ejemplos por ejemplo en el arte de artes escénicas en todas las los rubros de economía creativa hay muchos ya casos en los cuales ya se están utilizando estas tecnologías y también ya se está normando cómo se va a usar la propiedad intelectual para esas creaciones entonces considero que sí es importante la asociatividad para poder lograr estos digamos estos objetivos muchas gracias 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 Luyana tenemos varias intervenciones en en cola empezaría dando la prioridad a nuestro panelista entonces primero por favor camino tu perspectiva sí más que todo ya que eh refirió el amigo desemprende las marcas colectivas quisiera decirles que es un interés desde hace mucho tiempo de parte del instituto de la propiedad poder impulsar las marcas colectivas que son marcas no tradicionales o sea las marcas comunes son son como decir coca cola y en este sentido en este caso las marcas colectivas las de certificación indicación geográfica o denominación de origen no son tradicionales significa que ya tiempo estamos impulsando tanto en el sector agrícola como también en los emprendedores en artesanía tenemos varias marcas colectivas de mujeres de la vía de San Francisco que se dedican a elaborar pan casero entonces tienen una sola marca las de Marañón ahí en el sur las de Guayaba en Comayagua que es una marca colectiva Western Copy de Honduras o sea la marca de café del occidente de Honduras también es una marca colectiva o sea que se ha impulsado bastante las marcas colectivas porque creemos que así entre ellos se pueden resguardar y el producto poderlo ellos como se llama cuidar y cuidar su marca entonces para nosotros es de gran importancia impulsar ese tipo de de marcas como lo hemos dicho entonces si se están impulsando quiero aclarar la la marca país no es una marca colectiva ya es otra visión muy diferente que fue creada fuera de lo que era la propiedad intelectual sin embargo instituto la propiedad y en un momento la presidencia registró una marca de país pero la registramos como una marca de certificación en ese sentido muchísimas gracias camino por la precisación me parece me parece importante y ahora le pasaría a esteban la palabra esteban logró quedarse por el panel y se mencionó lo que está y no está en la guía entonces me gustaría que pudiera clarificar con gusto Mateo gracias rapidísimo los básicamente yo entendí que eran tres temas y rápido los abordaré en la guía están de manera o sea no la guía el libro de propiedad intelectual que ya está en el chat contempla los tres temas por un lado aborda las marcas colectivas y aborda ejemplos de cómo se pueden utilizar las marcas colectivas como herramientas de crecimiento y desarrollo no sólo desde la parte específicamente jurídica en términos de protección como propia intelectual en la parte autoral también aborda brevemente el tema de las sociedades de gestión colectiva más o menos explica en qué consisten las sociedades de gestión colectiva y bueno creo que ahorita no da tiempo de meternos a los detalles de las sociedades de gestión colectiva pero bueno quienes están sobre todo en el mundo autoral creo que verán cuáles son las ventajas qué características tienen las sociedades de gestión colectiva y eso es una figura también muy importante porque son unas herramientas que se utilizan sobre todo por creativos independientes quienes a través de las sociedades de gestión colectiva pueden ir identificando quienes utilizan sus obras de qué manera y bueno ir obteniendo también el pago de las regalías cuando pues para uno independiente es bastante complicado ir de restaurante a restaurante a ver si no están reproduciendo por ejemplo su música y por último el tema de inteligencia artificial también está como bien lo comentaste Mateo dentro del libro vienen algunos ejemplos inclusive ahí se menciona qué países y qué criterios hay respecto a la propia intelectual de la inteligencia artificial qué criterios están teniendo en algunos países la postura de China en el caso de ya un otorgamiento de un tribunal en Shenzhen para decir que si se reconoce un derecho de autor a una inteligencia artificial y bueno ya también el caso de las patentes el reciente el importante es el de Davos quien guste conocer un poco más al respecto lo puede buscar en internet donde Sudáfrica fue el primer país que otorgó un reconocimiento de una patente de una inteligencia artificial como titular de un derecho de patente y pues bueno ahí hay varios criterios donde van a poder identificando cómo se vincula el tema de propia intelectual con el de inteligencia artificial gracias Mateo muchísima gracias Esteban bien oportuno las precisaciones tenemos alguna persona que dejé esperando para sus intervenciones lo siento pero empezaría con Emilio Álvarez creo que se mencionó el tema de música y Emilio creo que trabaja justamente en este sentido ahora adelante por favor Emilio bueno muy buen día agradecido por el espacio y la oportunidad de poder platicar Emilio Álvarez músico de profesión y en este momento actual presidente de la nueva sociedad de gestión colectiva ánfora que es una sociedad de gestión colectiva fonográfica entonces quiero aprovechar para agradecerle al abogado Camilo que creo que leyó nuestros estatutos y creo que fueron un dictamen muy favorable para nosotros de verdad que agradecido importante saber sobre la cultura musical en Honduras la carencia de leyes el hecho de no tener una ley de fomento el hecho de que históricamente la cultura musical en Honduras ha sido desautorizada y otros elementos que impiden que la cultura local sobre todo de la música nacional que es la que a mí en particular me interesa no se difunda y en resumen que el hondureño no tenga acceso a su cultura musical eso es un tema histórico por otro lado importante dejar establecido también la falta y la carencia de asociatividad que ha existido alrededor de lo que es el sector musical sumado a las malas prácticas que han habido históricamente en asociaciones en también en sindicatos y otra serie de prácticas irregulares que se han dado lo que ha generado por un lado fundamentalmente podríamos decir que un desencanto de parte del artista y también de la sociedad civil estamos trabajando con una nueva sociedad que esperamos que esto pueda dar parte a a lo que es una nueva visión moderna de lo que es una sociedad de gestión colectiva que pueda dar darle también una recuperación a la visión de lo que debería ser la captación de regalías de forma apropiada siguiendo todas las normativas internacionales en nuestro caso estamos afiliados a la ISPI he tenido la oportunidad ya de asistir a un par de convenciones latinoamericanas así que nuestras expectativas son muy son muy grandes pero si necesitamos el soporte de la dirección general de propiedad intelectual nos ponemos a sus órdenes para poder hacer llegar toda esta información al sector musical que desconoce tenemos otras limitaciones que hemos ido visualizando es el tema del registro la mayoría de las obras musicales ya ya tenemos nosotros así con nuestros pocos recursos hemos podido ir haciendo una visualización bastante amplia de la cantidad de obras musicales que no están registradas porque fundamentalmente el tema monetario es un conflicto dentro de un sector que ha sido como bien lo dijo lo han dicho los anteriores participantes que ha sido super maltratado tenemos la confianza en que esta historia va a cambiar que esta nueva sociedad de gestión colectiva venga a generar confianza en el sector musical en la sociedad civil integrarnos también con la academia que es muy importante que exista también que esté incluida dentro de la currícula nacional básica en mi caso particular los muchachos que salen de los conservatorios o que salen de la universidad autónoma o de la pedagógica no saben qué hacer se remiten mucho a nosotros o a los que estamos un poquito más informados que lo hemos hecho con nuestros propios medios y casi como autodidactas que no es lo correcto tampoco pero sí estamos a las órdenes ponemos esa inquietud por ahí también creo que es importante educar al sector musical de Honduras dada la cantidad de variables que existen alrededor de la gestión colectiva y el tema de los derechos de autor y agradecidos por este espacio espero me tengan en consideración para futuras eventos o que me hagan saber me di cuenta por rebote como dicen y por eso entre tarde pero está muy interesante lo que están haciendo y agradecido yo creo que todos me conocen aunque soy un poco un poco chinche pero mis intenciones son las mejores hasta luego gracias muchísimas gracias Emilio por esta intervención la verdad bien interesante también desde el punto de vista de la música yo creo que nos estamos acercando al final tengo todavía una mano levantada Marta Lucía creo que vaya en par pero debería ser una intervención bien rápida porque quiero usar los cinco minutos finales para hacer una pregunta a nuestra panelista entonces te paso la palabra rápidamente Marta Lucía si tienes una pregunta gracias Camilo gracias por mi intervención ha sido extensa porque esto para mí es súper ganador y sobre todo para los estudiantes que están aquí conectados y tenemos también en el auditorio primero pues decirle a Demi y a Juliana que el tema de asociatividad es un tema creo que es mundial cierto es un tema que hoy estamos tratando desde el departamento del Cesar como innovación social para mirar la asociación como las familias que hacen parte de ellas y que luego que miramos la familia empezamos a identificar la producción como tal independientemente a lo que ellos se dediquen eso lo estamos trabajando desde el comité universidad empresa estado y sociedad que es el CUEZ del departamento del Cesar que lidero y están allí tenemos nosotros una mesa de industrias creativas que acabamos de crear Camilo creamos esa mesa en el departamento del Cesar está nuevita dentro de esa mesa está el clúster de la música vallenata y te di cuenta que en estos espacios estamos articulados la academia porque como decía no recuerdo quién fue que lo dijo que había que articular desde el currículo de la currícula el plan de estudio todo el tema de espíritu emprendedor y nosotros dentro de acciones de mejora logramos articular en el currículo una asignatura que se llama innovación donde en innovación vinculamos todo el tema de espíritu emprendedor creatividad y demás súper ganador este espacio era lo que quería comentarles y si pudiéramos tener un espacio donde nosotros como CUES y Universidad de la Ariandina les contemos cómo estamos haciendo el tema de innovación social y asociatividad para que tengamos esa transferencia de conocimiento era lo que quería comentarles muchas gracias por el espacio Muchísimas gracias Marta Lucía la verdad que encantado que mi evento haya sido internacional también con con intervenciones y audiencia desde 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 Colombia vamos allá acercándonos al final me encantó estar aquí con ustedes la verdad que aprendí aprendí mucho no solo de Honduras sino de general de verdad intelectual pero no quería terminar sin preguntar una última ronda muy rápida a nuestros panelistas pidiéndoles en 10 segundos si nos pudieran compartir una acción o un hecho que ustedes consideran como fundamental para el desarrollo del uso de la popular intelectual para el desarrollo del sector creativo de Honduras entonces empezando por Carla te doy 20 segundos para responder a esta pregunta yo diría y lo resumiría creo que alguien lo mencionó y creo que fue don Camilo creo el respeto o sea porque si nosotros queremos que nuestros derechos sean reconocidos tenemos que reconocer los derechos de otros no utilizar absolutamente nada que no sea nuestra propiedad es un cuidado que nosotros siempre tenemos no importa que algo ande por la red no importa no utilizamos nada que no tenga derechos y si es necesario pagar por algo que ya está en el internet pues generalmente bueno siempre lo hacemos nunca utilizamos ningún recurso que no sea pagado porque pues la piratería es uno de los grandes males que afecta a la industria y otra pues reconocer no solo los derechos patrimoniales de los artistas que trabajan con nosotros su remuneración sino también los derechos morales que son súper súper importantes el reconocimiento siempre puedes decir de quién hizo qué cosa o sea entonces ese respeto para mí siempre lo resumiría en eso en respetar porque pues por ahí empieza todo para generar también la conciencia de la importancia de la propiedad intelectual buenísimo Carla respeto Yuyana desde tu lado sí bueno desde mi lado y como directora de la asociación de empresas de tecnología estoy de acuerdo con Carla con Camilo con los demás participantes de la importancia del respeto y la educación la educación en propiedad intelectual y desde del punto de vista empresarial también ayuda también a respetarla y a educarse porque cuántos de nosotros por ejemplo hemos aprendido a respetar la propiedad intelectual con las licencias que usamos en nuestras computadoras de Microsoft de las diferentes aplicaciones que usamos de los apps que usamos en nuestros dispositivos de la música incluso que adquirimos entonces siento que hay algunos países que están mucho más adelantados en educación y respeto porque han aprendido a cómo capitalizar la propiedad intelectual y de esa forma se han educado también entonces esa sería mi aportación gracias buenísimo gracias Yuyana respeto y educación a mí muy bien yo diría dos hechos importantes la primera generar confianza a través del conocimiento eso es algo crucial en la propiedad intelectual y el segundo hecho y variable a considerar es el tiempo el recurso más valioso que tenemos los seres humanos las mentes creativas que si no estamos protegidos por la propiedad intelectual desde ya estamos perdiendo muchos recursos de diferentes índoles entonces esos dos muchas gracias buenísimo Ami y cerramos con con Camilo bueno repetir respeto el registro es importante significa seguridad jurídica y también la transferencia de conocimientos entre los grupos que estamos aquí yo creo que tenemos que hacer una sinergia entre todas las áreas ahorita que hay varios hay artistas hay creadores innovadores tenemos que estar ayudándonos continuamente un foro estos foros son muy importantes porque creo que aquí mucha gente no conocía que si había convenios y leyes que les protegían y en cual área consideramos que nos falta todavía mucho que avanzar pero que caminemos sólidamente con lo que tenemos ahorita para impulsar la creatividad la innovación en todas las áreas considero que más que resta es felicitar a todos los creadores innovadores a todos los que están pendientes de la propiedad intelectual ya que ayer fue el día de la propiedad intelectual y que más que felicitar también al Banco Interamericano de desarrollo por todo ese apoyo que hemos tenido gracias muchísimas muchísimas gracias Camilo pero muchísimas gracias otra vez a nuestros panelistas la verdad que creo que la discusión ha sido súper interesante hemos tenido muchas contribuciones además más allá del panel sino por parte de los participantes cosa que nos encanta la discusión es abierta pero se ha identificado alguna palabra clave yo creo que colaboración asociación conocimiento respeto confianza son palabras que son fundamentales para el uso correcto de la propiedad intelectual como instrumento de desarrollo no solamente de nuestras empresas de nuestras sociedades pero sino también justamente de nuestra economía de sociedades en general desde el Banco Interamericano de Desarrollo reconocemos este rol de la propiedad intelectual estamos muy felices de haber podido ofrecerle este espacio así como colaborar con Concentrenda el Instituto de la Propiedad en la elaboración y divulgación y publicación de la guía así que súper feliz de este evento y también con muchas ganas de encontrar otro espacio de intercambio de ideas y opiniones muchas gracias y que tengan una feliz tarde muchas gracias para todos muchas gracias a todos gracias adiós muchas gracias muchas gracias hasta luego gracias 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 a todos gracias 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 ¿No?